¿Qué es la Universidad Ceucar de Anel Herrera? La Universidad Ceucar de Anel Herrera es la universidad valenciana que más destinos ha obtenido para mandar alumnos a realizar movilidades por todo el mundo. Como parte de la estrategia de internacionalización, durante el mes de febrero solicitamos movilidades para poder enviar alumnos a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Estados Unidos y a Japón. Como resultado de aquella propuesta hemos obtenido 27 movilidades para que tanto nuestros alumnos como nuestro personal docente y administrativo realicen movilidades a dichos destinos en las mismas condiciones que se hacen en las tradicionales becas Erasmus Plus por Europa. Somos además la universidad privada española que más movilidades ha recibido en esta convocatoria. Gracias a este resultado, tanto alumnos como profesores pueden asistir a universidades en América o Asia en una gran variedad de grados, desde ciencias de la salud a arquitectura y diseño o economía y empresa. Por su parte, también el personal de administración puede acudir a compartir buenas prácticas de las que se hacen aquí o a aprender de lo que se hace en servicios equivalentes del resto de universidades. Y por supuesto está abierto a todos los servicios generales de la universidad. Este programa tiene una duración bianual que comenzará en septiembre de 2017 y termina en 2019, por lo que en breve sacaremos la convocatoria para que podáis empezar a disfrutar de las movilidades lo antes posible. Por supuesto, las movilidades son en dos direcciones. No solo vamos a poder enviar alumnos y personal, sino que también vamos a recibir alumnos, profesores y personal administrativo de las universidades socias. Con lo cual, seguimos reforzando la idea de construir un campus global donde tienen presencia cada vez más nacionalidades de todo el mundo y construyendo nuevas alianzas estratégicas con las universidades punteras de cada país. Por consiguiente, reforzamos la vocación internacional de la UCH conectando a las personas CEU con el mundo. Ya ves. Eos fuert wonos. Te stew son las personas. Teforme se llama acabó el tema El tema alirland. Gracias por ver el video.